Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja. Tercera semana de marzo, en este caso te tocó a vos Virgo. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Vamos a seguir utilizando la baraja egipcia, Tarot Rider White Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del tarot Oshosen y un consejo del tarot de Lenormand. Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto son las preguntas que le vamos a hacer al tarot. Te recomiendo que veas el video de la semana pasada, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Virgo, claramente este video es para vos. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Uy, ahí está. ¿Qué hará al respecto? Ahí está. Puede de la fortuna, corremos. Muy bien. Como siempre digo, Virgo, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Antes de comenzar, Virgo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita, así tenés la lectura de la semana que viene. No te olvides de compartir a algún amigo o amiga que también esté necesitando esta lectura. Y dame tu apoyo con ese súper like. Si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Comenzamos por arriba, ¿qué siente? Ok. Ok. Muy bien. Salgamos ahora dos consejos de tarot. La participación, vamos a dejar acá. Soltar. Soltar. Súper carta. Sacamos ahora la norma. Soltar. El diario. Muy bien. Vamos acá. Ahí está. Bueno, voy a decir la energía predominante de la lectura, sí, lo que más sobresale. Y luego vamos a separar las preguntas, como dijimos anteriormente. Y decir los signos involucrados, ¿sí? Ok, Virgo. Bien. La energía predominante que estoy viendo acá, muchas cartas invertidas. Y eso me da una sensación de una persona que está queriendo ya pasar página, ¿sí? Que está queriendo decir, bueno, basta, no más. Ya está. Basta de sufrimiento, basta de extrañar, basta de sensaciones raras, basta de pensamientos no constructivos, basta. ¿Sí? Me sale arcano mayor del sol dos veces. Así que claramente es la energía predominante de esta lectura. El sol habla de una persona que brilla, que más allá de toda la situación, que pueda llegar a pasar, remonta a esa realidad, pone las riendas, agarra las riendas de la situación, va hacia adelante, brilla en cualquier ámbito de su vida. Y este ex, esta ex claramente está brillando, ¿sí? Puede ser que sea una lectura de espejo, Virgo, si te sentís súper identificado con lo que estoy diciendo, toma lo que es para vos también. Si estás siendo el ex o la ex, que está bien esta lectura, sos un cross-watcher, eso es obvio. Pero, bueno, el ex o la ex de Virgo brillan en este momento, ¿sí? Ahora vamos a desplegar. Voy a decir los signos involucrados. Fuerte Leo, Cáncer, Aries, Pisces, Capricornio, Sagitario. Bueno, esos serían los signos. Igual ya con que seas Virgo es para vos la lectura, ¿sí? ¿Qué siente? Arcano Mayor la Torre Soltar. Es una carta que habla mucho sobre una estructura que se vino abajo, algo que terminó. Esta persona siente que lo que ustedes tuvieron, terminó. ¿Sí? Esta carta nos dice eso. Que ya está, que ya tuvo su ciclo, tuvo su etapa, tuvo su esfuerzo. Esta persona siente que dio todo y que no se le valoró. Así que esto terminó para esta persona. Hablo mucho sobre haberse, haber priorizado su vida, su mente, en vez de su corazón y que más allá de lo que haya sentido él o ella, que claramente fue amor. Esta persona pensó hasta en el último momento en vos. Y por más situación fea que hayas vivido, quizás se separaron en muy malos términos, quizás esta persona, no sé, se rindió. Pero fue hasta en el último momento pensó en vos. Y hasta en el último momento lo hizo, lo que hizo, lo hizo por vos. Porque te vio desmoronado, desmoronada, tirado, tirada. Te vio hundido, hundida. Te vio sin vida. Una persona sin vida. No. No aporta nada a una relación. No aporta nada a uno mismo. Una persona que no tiene amor propio. Se ve eso. Se ve que su corazón dijo, bueno, me hago un costado. Me hago un costado porque esta persona está mal. No sé si tu ex pasó depresión o... O bueno, vos pasaste depresión, viero. Pero acá habla de un ex que... O una ex que dijo, bueno, más allá de que lo amo, la amo, tengo que dejarlo ir. Porque esta persona se está autodestruyendo. Se está autodestruyendo. Habla mucho sobre la necesidad de tener una meditación súper profunda. De pensar, un corazón pensante. O sea que dijo, bueno, la situación así no puede seguir. Hay que actuar. Dejemos los corazones al costado. Hay amor, sí, hay amor. Estuvo claro todo el tiempo que estuvieron juntos. Hubo amor. Pero, bueno, claramente esta persona dijo, no más. No más. Voy a soltar. Encontró el corazón. En cuanto a los pensamientos. Me sé el arcano mayor del sol, el loco invertido, el 6 de copas invertido y el 5 de espadas invertido. Son cartas que están súper buenas y dejan un mensaje súper profundo. Y al estar invertidas, yo diría que quizás no estés viendo con claridad. Yo creo que esta persona mentalmente en este momento está queriendo brillar por sí misma. Está queriendo seguir con sus cosas, seguir con su vida, seguir... Esta persona siguió adelante, pero con toda. No sé qué se dedica, pero está brillando a full. Hablaba de una persona súper exitosa. Que si antes tenía éxito, ahora el doble, el triple. Y que está bien como está. Le hubiese encantado claramente compartir todo este éxito con vos. Pero bueno, se dio cuenta que no te podía ayudar. Entonces te tuvo que dejar ir para que te ayude otra persona o que salgas solo de la situación. O sola, ¿no? Entonces, bueno, mentalmente sí te piensa, te recuerda, por momentos te extraña. Hay momentos en que piensa claramente anhela o recuerda tanto lo bien que la pasaban. que es como un sabor amargo que uno tiene que dice, uy, qué lindo poder, no sé, compartir mi bienestar con esta persona. Pero claramente tu ex se dio cuenta que de la única manera que había de que vos reacciones y cambies y empiezas a amarte a vos misma, vos misma, era que sea parte de tu vida. No sé cuánto tiempo hace que te separaste, si es hace poco, yo creo que esta persona está bastante decidida con la decisión que tomó. Y que va a haber que esperar a que pase un poco de agua bajo el puente para que las cosas se enfríen. Y si hace bastante te separaste, Virgo, creo que esta ex, este ex, siguen con la misma decisión. Que a pesar de que el corazón lata por vos, su mente tenía prioridad. Está súper claro. No veo acá una situación de infidelidad. Si hubo infidelidad, eso no fue lo que pesó. No fue la gota que rebanzó el vaso. Acá habla mucho de dejarse estar, de no valorarse a uno mismo, de no tener un proyecto de vida. Habla mucho sobre eso. Una persona que se cansó de quizás escuchar promesas que no se cumplían o proyectos inconclusos, me sale. Muchas cartas invertidas, de cosas que no se terminaron. Se empezaron y no se terminaron. Acciones a futuro, Virgo. Me sale la rueda de la fortuna, la estrella invertida, el tres de oros invertido, el sol. Bueno, a ver, pueden haber dos escenarios acá de acciones en esta semana. Sí, Virgo. Yo creo que esta persona puede ser que te mande algún whatsapp o alguna me gusta. Algo, no sé si whatsapp, me voy más al me gusta o alguna señal así que no es tan directa, pero claramente deja de entrever que, hola, ¿cómo estás? Quiero saber de vos, ¿estás bien? Una cosa así. Porque, como dije antes, por no es que la cosa haya terminado súper mal, es un ejemplo. Esta persona sigue pendiente de vos. Le seguís importando como persona. Claramente, fuiste muy importante en la vida de tu ex. Y no es que pasó página, chau, enterrado, enterrada. No. Esta persona se alejó de tu vida para hacerte un bien a vos, para ayudarte en que agarres las riendas de tu vida. Guau, súper fuerte tu lectura, Virgo. Bien. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de la fortuna me habla, primero y principal, a llamarse a lo largo de la fortuna, es algo exitoso, algo que está bueno, que va a ir bien. Pero también me habla de algo cíclico, de que hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, que todo se mueve. O sea, que esta persona quizás un día tiene muchas ganas de escribirte y al otro día no. Entonces, no es algo que tomó una decisión. Entonces, yo creo que si aparece esta semana, buenísimo. Es como que, bueno, se alinearon todos los planetas y esta persona te mandó un me gusta y justo a lo largo de la fortuna estaba arriba. Pero quizás esta persona justo se te puede escribir y algo se acuerda o pasa algo y se le echó para atrás. Así que, no veo mucha acción esta semana, Virgo, tío, la realidad. Sí, es probable que, bueno, sí, claramente sabe todo de vos. Esta persona te espía en las redes sociales, está súper claro. Y habla mucho de una persona que está pensando en sí misma. Muchísimo. En sus proyectos y en su vida. Cartas o yo sé, bueno, soltar y la participación. Virgo, soltar el pasado, soltar lo viejo, no sirve más. Ya está. Las cosas se dieron de una manera, no se van a volver a dar de la misma manera. Las cosas evolucionan, transmutan, cambian. Soltá lo viejo, déjalo ir. Lo que no edifica, lo que no te retribuye, lo que no te evoluciona, sácalo de tu vida, ¿sí? Pensamientos negativos, fuera. Abrí tu mente, empezá a entender por qué se dio todo lo que se dio. ¿Por qué llegaste a ese punto de abandono? Y la participación habla mucho sobre dejar entrar a tu vida a gente que realmente sea de bendición. Que realmente aporte. No metas a tu vida a gente tóxica. Habla mucho sobre la necesidad de una vida más espiritual, Virgo. Acá se necesita espiritual en todo sentido, hasta en la alimentación. Mirá lo que te digo. Que te alimentes mejor, que hagas ejercicio, que tengas contacto con la naturaleza, que hables con personas edificantes, que puedas desahogarte, de cierta manera, de lo tóxico que tenés en tu vida. Y que va a venir gente también que va a aportar mucho, ¿eh? Ojo. Eso también. Eso también, Virgo. Ok. Pero bueno, esta carta la voy a dejar acá, porque yo creo que es la principal de la lectura, que es soltar. Y la carta a José en el diario. A ver, Virgo. Esta persona, como dije en Kiara, tiene ganas de comunicación. Eso sí, las ganas están. ¿Sí? El tema acá es que no está el coraje. Porque, bueno, esta persona le gustaría comunicarse con vos, sabiendo que vos ya hiciste una introspección y ya entendiste. ¿Cuál fue tu error? Y que te diste cuenta que esta persona permitió que pasase lo que pasó por tu bien. Ese es el tema. Y, bueno, más allá, ¿no? Como siempre digo, de la situación. ¿Qué pasaste? Que hubo amor. Hubo amor. Hubo entrega. Y, bueno. En lo que es el tema de la carta a Lenormann habla mucho de... De que te des el tiempo de conocerte a vos mismo, a vos misma. Y que, bueno, que todo fluya y que todo se dé a su tiempo. ¿Sí? Que si, bueno, en este momento de separación estás queriendo conocer otras personas. Que realmente te pongas a pensar si estás preparado o preparada mentalmente para eso. Que, bueno, que creo que acá hace falta un trabajo muy intenso de introspección. Y, como dije antes, que sueltes... Que sueltes la toxicidad y que sigas adelante, Virgo. Que sos una persona muy inteligente. A full con tu signo de tierra, Virgo. Vos tenés muchas herramientas, mucho raciocinio. Y utilízalo para poder sobrellevar esta situación. Que más allá de que extrañes y que estés por un momento deprimido o deprimida y pensando en esta persona. Acá hay un trasfondo y que es momento de aprender. Que esto sirvió para aprender, para evolucionar. Así que, Virgo, vamos. Arriba, arriba con esos ánimos. Dejame los comentarios qué opinaste. Si conectaste conmigo. Quiero ver tu comentario. Mientras que sea con buena onda, lo dejo en el chat. Si no, lo borro enseguida. Virgo, la verdad que es una lectura muy explosiva. Muy, muy introspectiva. Escuchala varias veces. Deja muchos mensajes. Y vamos a ver qué pasa con la lectura de la semana que viene. Como dije antes, mirate la de la semana pasada. Mirate todas las lecturas de este mes. Que vas a tener muchos tips. Y en el tarot suele ser muy terapeuta. Así que, te lo recomiendo. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese super like, Virgo. Y nos vemos en el próximo video de Expareja. Tercera semana de marzo. Hasta luego.